Oye este ritmo que te toca los latís bocó Oye ese ritmo del sabroso swing del vaguacó Óigame compay, lo que canto yo Le voy a enseñar como se goza el vaguacó Oye este ritmo que te toca los latís bocó Oye este ritmo del sabroso swing del vaguacó No me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero criticar es una cosa muy social Oye lo, oye bochiche con guaguacó El pobre Héctor está tu hinchado Pues lo coyeron con la de al lado Oye lo, oye bochiche con guaguacó Mi pobre viejo duerme en el suelo La vieja dice que apesta cuero tú ves Oye lo, oye bochiche con guaguacó Alala, el, ala, el que no habla nos pena Oye lo, oye bochiche con guaguacó Oye lo, oye lo, oye bochiche con guaguacá Oye lo, oye bochiche con guaguacá Oye lo, oye bochiche con guaguacá El, ala, el, ala, el 8 Oye, oye, mochinche, como abajo, pues yo conozco una talelena, tiene la lengua de una ballena, mamá. Oye, oye, mochinche, como abajo, pues yo conozco una talela, tiene la lengua de una ballena, 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 whiteboard suavema, mamá. Oye, oye, bochiche con guaguancó A mí no me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero quiero que te interese lo que dijo Mercedes Oye, oye, bochiche con guaguancó Mira que Mercedes lengüe trapo Dice que se hizo, parece un sapo Tú ve, oye, oye, bochiche con guaguancó Yo tenía un carro y maldito sea Lo averiguado en el bolseal Oye, oye, bochiche con guaguancó Lo averiguado en el bolseal